El nuevo ritmo El nuevo ritmo Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así De medio lado a curruca El tau tau De medio lado a curruca El tau tau 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 Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y ahora sí Llegó el sabor Desde Miguel Alemán Tropical del Bravo ¡Vámonos! ¡Ven! 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 Siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores La cumbia se baila prendiendo la vela, prendiendo el llame Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendiendo el llame Es la cumbia se baila prendiendo la vela, prendiendo el llame Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendiendo el llame ¡Fuera, ma! ¡Ey! ¡Gosa la pelota! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡Soracita! Ay, quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela al sonar de la caña Como un paquete de vela al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores La cumbia se baila prendiendo la vela, prendida y llama Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendida y llama Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendida y llama Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendida y llama ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde nacido! ¿Dónde se goza lo bueno? ¡Utta chica de nacional! ¿Dónde se goza lo bueno? ¡Utta chica de nacional! ¿Dónde se goza lo bueno? ¡Utta chica de nacional! Yo quiero bailar con mi morena ¡No las quiero para vos! ¡Yo quiero bailar con mi morena! Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena ¡Uy! 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 ¡Y! Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte comprado Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte comprado Mueva la cintura Tropical Canandés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wautla Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa! ¡Gosa lo mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Y esto es Para que suene Hasta San José Tenando San José Independencia Santa María Tepozo San Miguel de Utepec Santa María Chuchotla Vamos gozando Y llegó la cumbia Chiquilla cariñosa Me estás atarantando No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción Y llegó la cumbia Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta cuando pase Lo que pasó contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta cuando pase Lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción Chiquilla cariñosa Me tiembla cariñosa Me traza atarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta cuando pase Lo que pasó contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta cuando pase Lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción Con sabor a cumbia Y a como tú lo sabes Hacer cabaleón Y esto se baila Pasito para adelante Y pasito para atrás Al lado Y al ritmo y a sabor Del cabaleón Y moviendo la cadera La cadera La cadera La cadera La cadera Chicas el coro Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Que me pasa contigo Me gusta cuando pase Lo que pasó contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta cuando pase Lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llena de emoción Sa Y ahí se va Y ahí se va Y entramos Y entramos al sabor Cantete Súdale Así Bonito Bonito Así Qué sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Ándale, ándale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va Falta un piquetito Ándale, ándale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro Que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno Y llega El caballo Ese soy yo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Al chato más chato Naristóteles o nariz Que toca, que toca, canta Y también le gusta el traguito Que onda, que onda Y por ahí en los controles Más sin llorce Más sin llorce Macorina Contraataca Macorina 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 Se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponte a bailar aquí Jejeje Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mí me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sale calor, sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como viagra ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra ¡Pélame, pélame, pélame el coco! 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 ¡Pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame, pélame el coco! ¡Pélame, pélame el coco! Poquito con ginebra, poquito con limón Poquito con ginebra, bien frío y con limón Poquito con ginebra y un poquito de ron Poquito con ginebra, poquito con limón Poquito con ginebra, poquito con ginebra Poquito con ginebra Poquito con ginebra, poco con ginebra tez y bar pol centígrines Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer, ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Toque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Toque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Morte Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Ay, ay, ay Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Jueganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Jueganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera, que es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Jueganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Jueganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera, que es así que es pachanera Sacan a bailar a su novia, que es así que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sacan a bailar, sacan a bailar salgana a bailar ok mi gente vamos un mundo bailando el mano arriba y siente el ambiente salgana a bailar salgana a bailar salgana a bailar jepa Sac, 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 salgador, salgador Cumbanchero de los Tuxtla Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui, sale calor Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche vuelan Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, ¡sálcalo! ¡Sálcalo, ¡sálcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina ¡Qué fritas cascaditas de chacao! ¡Qué fritas cascaditas de chacao! ¡Hey! 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 Y... ¡Hey! Y... Un Banchero de los Tuxtlas Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si Caminando y me ando, si, si Que rico, que rico Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si Caminando y me ando, si, si Ay, hoy Rico que rico Ay porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si Y yo me voy, caminando, y yo me ando, me ando ¡Uy, rico! ¡Uy, rico! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Venganse ya que el negrito ya llego Venganse ya que el negrito ya llego Con su conjunto y tocando su acordeon Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Buenas! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho 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 Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño Y su acordeón Ey, 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 ey Música Música La Paz La Paz La Paz La Paz ¿Quién te ha dicho que mi puerta Tiene que estar siempre abierta ¿Quién te ha dicho que mi puerta? Tiene que estar siempre abierta Vas y vienes cuando quieres Y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres Y yo esperando que vuelvas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verán dorando tras de la puerta 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 En las afueras de mi celda se encuentra Un árbol y en sus ramas brincan y se divierten Con toda mi alma quisiera tener alas para poder volar y salir de este presidio Más me doy cuenta que eso no es posible Tengo que continuar con este mugre castigo A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo baile sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Con toda mi alma quisiera tener alas Para poder volar y salir de este presidio Música Música A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo baile sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Que le echen ganas y lo baile sabroso Saborcito Así se goza Con el mar azul de Bertín y Lalo Agua Con el mar azul de Bertín y Lalo 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 Vamos a bailar, campeón, sin la pata y sin camisa Vamos a bailar, campeón, sin la pata y sin camisa Con cuatro velas prendidas, con una botella de ron Con una vieja bailarina, que va a ser y medio Que pone mucho cuidado con la piel Que vale bien con su cariño, y yo que pone la cosa De mi soberan hasta candela Cuidado que me quema buena, pues 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 Estarse escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar, campeón, con los zapatos en la mano Vamos a bailar, campeón, con los zapatos en la mano Vino el viejo ensapatado y me dio un troco pizón Vino el viejo ensapatado y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el asiento Que ya no ven yo y en el pie Me dio un pizón aquí en el calle Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema buena, pues 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 Vamos a bailar, campeón, sin zapatos y sin camisa Con cuatro velas prendidas Una botella de ron Una vieja bailarina Que me hace y me dio un quemón Mucho cuidado con el avión Que me quema bien, con su cari Que dio un quemón en la cocina Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema buena, pues 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 Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se machita Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la mar de toroquín, en el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Me mejoras dos, me mejoras dos Me mejoras dos, me mejoras dos Me mejoras dos, me mejoras dos ¡Ay, ay! ¡Quiero mi coco! ¡Ay, mamachita! Y la tome sigue, mamita, yo no sé qué hacer Y la tome sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoras dos, me mejoras dos Me mejoras dos, me mejoras dos Me mejoras dos, me mejoras dos Yo tengo una novia linda, que me dice que esa fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que te vea Sin ella muero, aunque no crea Sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se me ve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se piensan a reír Pero hay cualquier laquera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque se vea, sin ella muero, aunque no Aunque no crea, sin ella muero Aunque esté fea, yo así la quiero Cuando Y ahora Tiene lo bueno Así Yo tengo una novia linda, que me dice que esa fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que te vea Sin ella muero, aunque no Aunque no Sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero Estar escuchando a DJ ilegal Gósela Juan de Torres No, él es Oscar Y sus teclados, así Y su nombre, su musical Para el mundo entero Y échale mi hijo Rico, rico Suave, suave, suave Rico, rico Y así compadre Suave, suave Chuchu 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!